25 de marzo de 2016. Feliz año nuevo a todos. Bueno, hoy no va a ser un episodio ni de canción ni de técnica, hoy va a ser un episodio de ajuste del banjo. Y vamos a ver una cosa que va a ser un vídeo súper corto. De todas maneras es un tema importante, que se trata del ajuste de la entonación del banjo. Cuando compráis un banjo nuevo, sobre todo si lo compráis en la típica tienda de instrumentos musicales que hay en España o en la mayor parte del mundo, donde no han visto los banjos nada más que en pintura, pues resulta que no lo saben ajustar. Entonces, tú más o menos, a lo mejor incluso, lo compras, lo sacas de la caja, lo montas, tú le pones el puente y te das cuenta que del traste 3 para abajo está todo mal entonado, no afina bien, es decir, que la entonación no está ajustada correctamente. Bueno, pues lo que voy a enseñar hoy es simplemente el truco básico para ajustar la entonación, ¿vale? Muy básico, lo mínimo. Y es lo siguiente, cortamos. Bueno, aquí tengo a mi niño en mi regazo y os tenéis que fijar en lo siguiente. La distancia entre la cejilla, o la cejuela, mejor dicho, cejilla no cejuela, entre la cejuela, que esto se llama nut en inglés, la distancia entre la cejuela y el traste 12, ¿vale? Tiene que ser la misma que desde el traste 12 hasta el puente. Es decir, cogeis una regla y medís de aquí a aquí, perdón, de aquí a aquí al traste 12. Yo sé que esté el traste 12 porque el traste 12 tiene dos puntitos, no sé si lo veis, ¿vale? Entonces, yo mido la distancia de aquí a aquí y ahora mido la distancia de aquí a aquí. Y tiene que ser la misma, ¿vale? Esto es una primera aproximación. Lo normal es que cuando veáis los banchos en las tiendas y tal, tengan el puente colocado aquí, o incluso en medio, que efectivamente en medio hace más bonito, pero la entonación está mal. Entonces, primer paso, medir estas dos distancias y tienen que ser iguales, bueno, iguales, vamos a ponerle iguales. Una vez que ya tenemos el puente puesto en la posición correcta, ya hay que hacer pequeños ajustes, ¿vale? A lo mejor hay que mover una patita para acá, otra patita para acá, o hay que mover todo un par de milímetros, pero digamos este es el punto básico. A partir de aquí es cuando puedes empezar a ajustar la entonación. Pero mientras tanto es tontería. Venga, ahí queda. Venga, ahí queda.